Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Yamilka y si eres no aquí te doy una calidad bienvenida. Chicos, el día de hoy vamos a estar comiendo unas enchiladas de jamón, queso y huevo con papas fritas y su ensalada. Así que comenzamos que hay muchísima hambre. Vamos a servir un poco de gaseosita. Vamos a ver qué tal están estas enchiladas. Es la primera vez que compro en ese lugar, así que vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Algo que quiero decir es que, bueno, no está tan rico, pero está ahí más o menos. Yo había pedido ayunas a ketchup y no me dieron mis cremas y solamente me han dado cinco papas. ¿Qué molesta? Hoy estamos en el corazón. Vamos a ver qué molesta, ¿no? Hoy estamos en el corazón. Pues, nuestra otra 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 otra. Por supuesto, perdón. Gracias. Espслβ供os quito. ¿Cuál? Hijo cukrícone de rastrofa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!